Acá estamos mostrando las colas cromadas que estamos vendiendo ahora Aparte de vender cosas originales, estamos vendiendo colas cromadas Colas cromadas, equipos múltiples, así que escape metal se viene con todo Vamos a hacer una recorrida, vamos a mostrar el clemente, este es el famoso clemente Pegamos una voltereta Acá hay más colas cromadas, de todo tipo, 4 pulgadas, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media Ahí está el motor del clemente Hay colas cromadas de todo tipo, así que, si quieren, le piden a Andrés Loma 2000 y a Andrés Loma 2000 se las consigue Obvio, a un precio razonable Que belleza Que belleza O sea, papá, me voy a ver a los Andys que estuvieron con el Turbo este, el equipo este, un espectáculo Y acá están los múltiples Parece un fideo, pero son múltiples, de todo tipo Detecido de Ewa 51, hace un festival que está en su codo Lo haré a la hora de hacer la recondicionación Y acá está el proyecto Realmente, con el prejuicio Y acá está el del lado El territorio del pueblo El territorio del pueblo Me va a llevar la recondicionación El territorio del pueblo